¡Quiero salir! El niño no sale, vaya pa' su casa allá, vaya pa' su casa. ¿Cómo haces pa' desestresarse? ¿Qué es tu taza? Por mi madre, qué miedo, por mi madre, qué miedo. Creo que estamos en tiempos en donde gritar con un objetivo terapéutico nos libera emocionalmente. ¿Quién grita en casa, señora? Ella. ¿Qué te dice? ¿Qué? Un poquito pa' que te desestreses, a ver. ¿Qué? Señora, ¿qué le haces? ¡Chao, con la! ¡Chao! ¡Avanza! Va a estimularse una parte del cerebro, llamado zona singular, que se encarga del control de las emociones. Entonces uno va a sentir una sensación de bienestar y de tranquilidad. ¿Vos vas a llamar a los clientes? ¡Vamos! ¿Saben que el grito es bueno pa' desestresarse? ¡Vamos! 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 Muchas veces estaban los testigos de acá en el barrio. ¿De verdad? ¿Y qué decías? ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¿Quién es en alguien o en algo? ¡Aaah! ¡Espérate un ratito! ¡Cuidado con el cono! ¡Cuidado con el cono! Juliana Sequeira, esta acción de soltar con fuerza un sonido voluntario y si desea, con sus ajos y cebollas, cae bien, siempre y cuando sea terapéutico. ¿Qué hay que hacer? ¿Corder la almohada? Lo tomas, lo colocas en tu boca y lo que haces es gritar. Vas a ver que al final del grito sientes esa sensación de ¡ay! ¡Líbere! Doctora, ¿quiere gritar? Eh, ya grité, por eso estoy tan tranquila. ¡Quiero salir! ¡No vas a salir! Chivota, loco. ¡Grité! Una curiosa forma de desahogarse sin herir a nadie y que cala también en nuestro sistema nervioso. Para el neurólogo David Trira, con 17 años de experiencia controlando los muñecos, se tiene que expulsar una vez al día. Deportes intensos, carreras de larga duración, los entrenadores hacen gritar a los participantes para que tengan energía y para que tengan más ganas de terminar lo que han comenzado a hacer. En Israel, su gente salió para lanzar chiquitos de libertad, el eco traspasó el continente y la banda, en Guán, se soltó las greñas. Y para desestresarse, ¿qué haces? No te ves, no, esa vaina no. Es que está con el jajajá. ¿Qué? ¿Cómo están viviendo esta cuarentena? Estamos mal, mira. Te iba a retrasar yuca. ¿Usted sabe que hay un mecanismo para desestresarse o no? Dale. El grito. Canciones, temas y harta music sale con esta palabra de cuatro letras de Alarido, calma espíritu. No, nos estamos desestresando, mi hijo, el coronavichu, mi hija. ¡Aú! A ver, otra vez, por favor. ¡Aú! ¿Y usted, señora, también quiere desestresarse? ¡Ay, ay, ay! ¿Significa algo especial? Sí, auxilio, padre, que estás en los cielos. El grito viene con fuerza. Es importante recordar que se debe chequear y en dónde hacerlo, la hora apropiada, sobre todo, que no tenga carga de reproche o venganza. ¿A usted le gritan o no? A la rato, pero yo... ¿Por qué? Porque yo trabajo con la jefa, pero... ¿Y quién le dices? ¿Y quién le dices? ¡Apúrate, carajo! ¡Ay, cosa rápido! Vas a botar todo tu estrés en un grito. ¿Cómo te sientes? Cansado. Grite, chille, levante la voz, ojito, pero terapéuticamente lo necesitamos todos. De ahí siga con su vida, respirando. ¡Paz! Vas a gritar fuerte, ¿ah? ¡Ah! ¿Lo han escuchado? ¡Ah! No han escuchado nada. ¡Ya! ¿Ya qué? Ya me dio el sello. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!